¡Suscríbete al canal! Hay tres variantes de Guapiti, si se lo preguntan, que necesitamos para hacernos el abrigo café o rojizo, como quieran llamarlo, el negro y el blanco, el cual el blanco es el más guapo de todos. Así que venga, en este caso esta misión se puede hacer con Harriet, chicos, les va a decir Guapiti de Grizzlies, así que sería justamente este, ¿de acuerdo? Si se preguntan por qué con Harriet no les sale este Guapiti, simplemente hagan las misiones estándar y aproximadamente entre una hora a media hora estarían cambiando los animales legendarios que ya tienen, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a abrirlo y vamos a cazarlo. ¿Me vayas a tirar, campeón? Dime que tengo la foto, por favor. Y bueno, vamos a rastrearlo. Para ir avanzando un poquito dentro de los conocimientos de este hermoso Guapiti. Es muy importante no perderlo, chicos, desde ahorita lo podemos ir matando. Que de hecho es lo que voy a ir haciendo. Uy, Guapiti, 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 Guapiti. Es que la verdad no estoy seguro si les saqué la foto, ¿eh? Anda. Muy importante, chicos, por aquí es que no hayan cazado algún animal legendario. Nunca le disparan con explosivas o incendiarias, ya que en ocasiones, por no decir siempre, se va a dañar la piel. ¿De acuerdo? Con este Guapiti vamos a sacar al abrigo albino o blanco, como quieran decirlo, porque esta es la versión blanca. Así que bueno, vamos a despejarlo. La verdad que está muy, pero muy guapo. Otra cosa que me han preguntado es que si las fotos nos valen cuando le tenemos aquí lo que es el cadáver, chicos. No. ¿Se dan cuenta que tenemos unas pequeñas X dentro de lo que es nuestro enfoque de la nueva cámara? Pues el enfoque de la nueva cámara nos va a decir en color verde que estamos sacando la foto de manera adecuada. En este caso no lo estamos haciendo de manera adecuada, por ello, si yo hago lo que es la foto, no me va a marcar que hemos avanzado dentro de los conocimientos de este. ¿De acuerdo? Y tampoco si lo rastreamos cuando ya está muerto, tenemos que rastrearlo cuando está vivo. Así que venga, vamos a despejarlo. Y se lo vamos a llevar al perista. Y venga, ya estamos aquí con la piel. Y ahora sí me marca que ya hemos matado a este Guapiti. Este Guapiti se encuentra dentro de la categoría de clara o blanco, ¿de acuerdo? Que sería justamente este. ¡Uy, lo hicimos todo perfecto! Pobre Guapiti. Yo de esto solamente he cazado el de color café y el de color blanco. El de color negro está guapo, chicos, pero no tanto. Así que venga, voy a hacer un pequeño corte y vamos a ir con Gus. Ok, chicos, ya estamos llegando con nuestro compibus. Y ahora sí, vamos a venderle la piel. Sí, campeón, qué bueno que te guste. Como siempre les digo, yo solamente le vendo lo que es la piel. Sé que siempre nos dan una parte de menudencia de lo que es el animal. Yo lo estoy guardando, si se lo preguntan. En este caso, del Guapiti no importa la variante que agarremos. El rojizo, el blanco o el negro. Siempre nos van a dar un cuerno. Y bueno, vamos a venderle la pura piel. Con esta variante nos va a dar el Guapiti blanco. Ahí lo tienes, Gus. Nos dio muy poquito por esto. 34 dólares por una piel legendaria. Vamos a comprar. Prendas especiales y tengo que quitarme este conjunto. Perdón, chicos. A ver, quítate este conjunto. Llanero solitario. Con este se podrá. Yo espero que sí. A ver, comprar. Claro que sí. Ok. Yo primero que nada, ese sombrero no lo traigo con el llanero solitario. No entiendo qué le está pasando al juego. Que no es casi nada raro de ver. A ver, ponte otro conjunto. Vamos a ponernos rojo. En este ni siquiera traigo sombrero. A ver si la tercera es la vencida. Ok, no. El juego directamente no quiere, chicos. Venga, por fin, chicos. Tuve que ir a cambiarme lo que es un conjunto. Ponerme uno de estos conjuntos. De hecho, es el único que me he comprado. Y me lo compré sin querer queriendo. Pero bueno, vamos a comprar. Y ahora sí, vamos a ver la variante del Guapiti blanco. A ver, no. Tampoco. No. 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 Y ahí está el Guapiti blanco, chicos. Que les digo. Este es más bonito que el rojizo. Pero ya depende bastante en gustos. ¿De acuerdo? Tiene un valor de 770 dólares. ¿No lo podemos comprar por oro? No nos deja comprarlo por oro. Bueno, pues ahí lo tienen, chicos. Guapiti blanco. Y bueno, les recuerdo que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Facebook, Instagram, canal de Twitch. Página de coleccionables, enlace a canal de Discord. Y también estará mi canal secundario, el cual pueden encontrar como Polupi. O simplemente estará en enlace. Por cierto, chicos. Chequen la página de coleccionables. Con ella van a poder encontrar todos los animales legendarios. Y también chequen a Harriet. Luego tiene ciertos animales que no tenemos. Así que bueno. Espero les sigo el video. Y suerte. ¡Gracias!